nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía ¿Les ha pasado que hay personajes que han visto tantas veces en televisión que cuando se lo encuentran de frente les parece un personaje muy familiar? Pues eso les puede suceder con nuestro invitado de hoy aunque él llegó a la televisión por el teatro y a la actuación porque como él mismo lo ha confesado estaba buscando su identidad y lo que se encontró fue un oficio que le dio para vivir Él es el señor actor Gustavo Angarita, bienvenido y gracias por estar aquí en El Tiempo Televisión Todavía no doy las gracias yo porque estoy sumamente nervioso ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es insólito que lo llamen a uno a protagonizar una entrevista No, no, para nada, yo creo que los televidentes tienen que reconocer toda esa magnífica historia, bueno más de 50 años que usted lleva en la actuación en el teatro, en el cine, en la televisión por eso digo que se nos hace un personaje tan familiar tan cercano a todos los colombianos pero lo cierto es que yo pienso que esos actores como usted ejercen como cierta fascinación en el televidente o en los amantes del cine ¿Por qué cree usted que pasa eso? Pues de buena la gente que se fascina con uno en cambio usted imagina lo que pasa con uno mismo ¿Cómo reacciona usted cuando la gente lo identifica y lo siente tan cercano o se le acerca? Pues me da un poco de lástima, no se dan cuenta de que realmente uno no comparte el mismo entusiasmo por uno que la gente ejerce Bueno, tal vez porque la gente lo ve a través de todos esos personajes que usted ha hecho en esa carrera a la que usted dice pues que llegó buscando su identidad pero usted también lo ve como todo desde un punto de vista filosófico usted tiene unas frases que me gustan mucho usted ha dicho por ejemplo pienso y no existo ¿Existen los personajes que me dan? Sí, yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo pero descubrí que es mucho más importante que encontrar identidad en lo que uno hace convertir eso que uno quiere hacer en un oficio yo tengo oficio, yo me sorprendí cuando descubrí que estaba ejerciendo un oficio como los oficios que ejerce la gente habitualmente que se me hace muy loable sí, se me hace muy importantísimo que tener un oficio Usted estudiaba precisamente filosofía cuando se encontró con ese oficio usted estaba estudiando, estudió derecho, estaba estudiando filosofía cuando se encontró con ese oficio ¿Cómo fue eso? Sí, se imagina yo que hubiera hecho de abogado o de filósofo no puedo entender es decir, me gustó eso de diversificar mis personajes y afortunadamente no estaba solo había mucha gente con esa misma perspectiva y esas mismas inquietudes entonces no estaba fuera de lugar y pasaron 50 años y no me di cuenta Se fueron volando Se fueron volando, sí pero no he hecho de menos nada ¿No? No O sea, para usted toda esa carrera y todo eso ¿Cómo lo ve en perspectiva en este momento? Ya no lo veo es decir, de pronto estoy mirando fotos y me reconozco o no me reconozco de todos modos siento que estoy frente a algo muy ajeno a mí Incluso porque es que a usted no le gusta verse No Cuando en sus presentaciones, en sus actuaciones, usted no se mira No, no puedo No, porque me deprimo Entonces se me daña el día cada vez que me veo Es más, yo no me afeito porque no me gusta mirarme al espejo ¿De verdad? Sí O sea, esa es la razón Sí No hay más Pero bueno, le ha servido porque es como una parte de su personaje, ¿no? Sí Su apariencia, su barba Debe ser, no, y además que los señores como no se pueden maquillar Entonces tienen que usar la barba como recurso para ser otra persona Bueno, a usted no le gusta verse, pero lo cierto es que hay una anécdota que en un festival de cine Estaban proyectando la estrategia del caracol de Sergio Cabrera Y usted se vio ahí Sí Aunque a usted no le gusta verse, esa fue una de las pocas veces que usted se vio Sin embargo, a usted más que verse, le gustó la actuación de un compañero De Fran Ramírez ¿Ah, sí? ¿Por qué le impactó tanto? No, para mí Fran siempre ha sido un actor admirable Es más, una de las razones para la cual soy actor Es que digo yo, si una persona como Fran hace lo que hace, yo debo hacer algo parecido Y en la estrategia del caracol me pude ver porque estaba sin barba justamente Entonces no me reconocía ni me identificaba Y además, sí, un fraile ahí Que me pareció curioso Es decir, y me tocó obligatoriamente Porque lo vi porque me tocó doblarme mi propia voz Le tocó doblarse Sí Doblar, hacer el doblaje de su voz Sí Pero, es que bueno, estamos hablando de la estrategia del caracol Y de muchas obras en las que usted ha participado Que son casi que parte de la historia de este país Del cine, del teatro, de la televisión ¿Cómo ve eso? O sea, ¿usted se siente como ajeno a ese protagonismo de esas obras? Absolutamente Nada que ver Es decir, eso está suspendido en el pasado Un pasado no muy remoto Es un pasado inmediato Pero que de todos modos ya no me pertenece a mí Es decir, es el tiempo que se consumió Ejerciendo mi oficio Y cada día, eso sí me alegra Que haya tenido un oficio Bueno, usted ha tenido compañeros maravillosos Directores que lo han acompañado Bueno, usted hablaba ahora de Fran Ramírez También de Vicky Hernández Que ha sido compañera suya en varias producciones Amiga suya Y personajes internacionales como Carmen Maura Con la que tuvo la oportunidad de hacer también una película Y de ella usted decía Que descubrió que los buenos actores son actores naturales ¿No es cierto? Sí Es decir, ese afán de muchos directores Por encontrar, digamos, autenticidad En las interpretaciones Las encuentran en los campesinos En los obreros En la gente de base Porque dicen que los actores fingen Que son postizos Y resulta que un actor bueno Como Carmen Maura Es un actor natural ¿Pero qué diferencia hay entre el actor de la academia Y ese actor natural? Es decir, no tanto como de la academia Sino que se vuelven postizos Están diciendo las cosas irrealmente Es decir, son creídos No son, no sé Bueno, también es que no conozco muchos actores de esa naturaleza Es decir, no son espontáneos No son graciosos de por sí Como puede ser lo Carmen Maura O Ramiro Menezes recién descubierto Bueno, usted dice que usted no le gusta verse Pero usted ve televisión, va al teatro, va al cine ¿O no le gusta? No, de pronto sí Ahora me da por canalear Te veo a ti Pero no como de ir a criticar O sea, lo ve con ojos desprevenidos No, porque aquí ya no soy antropocentrista Ya no me interesa mucho el devenir humano Entonces me interesa más un poco las cuestiones abstractas O de orden religioso Es decir, ya la historia de la gente Creo que la asimilé bastante No me despertan mucho interés Bueno, de todas formas para usted sigue siendo un gran amor la actuación Y hay personajes muy particulares Hablando de Vicky Hernández con la que ha tenido la coincidencia en varias producciones Hay una película que es suave el aliento Que es una película romántica Sí Que no hay más remedio Un hombre y una mujer tienen que romantizar Pero es una pareja otoñal Sí Que no es muy frecuente que se lleven esas historias a la televisión o al cine, ¿no? Pues yo no me doy cuenta porque de todos modos con Vicky desde que teníamos 15 años estamos trabajando juntos ¿Verdad? ¿Tantos años? Sí, yo no noto ninguna diferencia O sea, para usted eso fue fácil Es normal, es normal, sí A estas alturas usted dice que los personajes que hace se parecen mucho a usted Sí, no hay más remedio Es decir, uno después de cierta edad ya no puede caracterizar Entonces ya lo llaman a uno para ser uno mismo Entonces ya no tiene que... Ahí sí se vuelve uno bien natural Sí Bueno, pero ha hecho personajes... Normalmente los personajes de Gustavo Angarita son personajes recios, muy fuertes ¿Por qué? ¿Los escoge usted o lo buscaban ustedes por eso? No, yo nunca he escogido un personaje No, esto es voluntad de la gente De los directores, de los productores, del público Yo jamás he influido en ese sentido ¿Le han llegado a esos personajes? Me llegan necesariamente, sí Y coincidencialmente es eso Entonces me era un personaje medio violento Antes, no, ya no Ahora es un señor un poco terminal Pero son personajes... Hay unos personajes que, lo que decía Son personajes realmente que han marcado en el teatro, en el cine o en la televisión Y que realmente no importa la edad Porque usted mismo me lo comentaba Hablábamos fuera del micrófono Que incluso desde joven usted hacía personajes que eran mayores Sí, pero lo hacía muy mal ¿Por qué? No sé Hay los actores, los estudiantes que hacían personajes viejos Para mí eran envidiables Hacían también... Y yo no podía Inclusive hay fotos de yo o de mí Haciendo personajes viejos Es absolutamente ridículo Usted se tira muy duro Sí No, y tú lo hacía muy mal Sí, se critica muy fuerte Ustedes, mi envidia eran los actores que podían hacer de viejos Pero bueno Los que saben Los que conocen Yo leía que ¿Quién más podía ser un personaje como el de Melquiades? Por ejemplo Para muchos, Gustavo Angarita era el actor indicado para ser un personaje como Melquiades Melquiades Ay, el de Cien Años de Soledad De Cien Años de Soledad Ay, sí ¿Tuviste eso? Sí, claro Sí Sí Ah, chévere O sea Muchos dicen Y muchos decían eso ¿Quién más que gustaba Angarita puede ser un personaje como Melquiades? A mí me gusta Y se me viene mucho a la cabeza Ese personaje ¿Verdad? Claro Lo recuerda mucho Muchos Bueno, Melquiades Mago Era un mago, un gitano de Macondo Macondo, imagínate En un mundo mágico llega un mago Sí No le toca a uno mucho esfuerzo para hacer eso Bueno, la lista de obras, de teatro, de telenovelas, de películas que ha hecho Gustavo Angarita Pues son difíciles de recordar todas Pero recordamos muchos de esos personajes Lo particular es que para usted y para su gusto son muy pocos lo que le han gustado En este momento tenemos que hacer una pausa Pero cuando regresemos vamos a seguir hablando con Gustavo Angarita De esa La película que más le ha gustado De todo lo que ha hecho De los momentos felices De la soledad De todas las cosas que le gustan Y también del futuro Así que ya regresamos Entrevistas con María Beatriz Echandía Entrevistas con María Beatriz Echandía Y seguimos en esta charla con el señor actor Gustavo Angarita Hemos hablado un poco de todos esos personajes famosos que ha hecho don Gustavo Pero también hay que decir, lo comentamos, que a él no le gusta verse Que no se afeita para no verse en el espejo Y tampoco le gusta mucho darse pantalla No le gusta mucho como ir a los estrenos Como ir a esos actos sociales y esas cosas O sea, si nos contaban una anécdota en la que recordemos Esa gran serie que se lanzó precisamente O que la premier se presentó en la casa de Nariño Con presidente a bordo y todo ¿Sí recuerda eso? Sí Y usted no fue No, pero manda al hijo mío Envió a su hijo Estaba chiquito Lo que parece que a un niño de 10 años le encantaría Le encanta ir al palacio Nariño De verdad Pero usted no fue No, yo no fui ¿Y él cuántos años tenía? Como 10 Pues estaba feliz De verdad Sí A mí me gustó mucho la idea De verdad Sí, claro Entonces él aprovechó las circunstancias y todo Porque yo qué hacía ahí dándome las de actor ahí Pero si usted era el actor Sí Uno de los más protagonistas Porque recordemos además Esto fue Tiempo de morir Tiempo de morir Sí Una gran película que además Hablando de sus favoritas Es su favorita Sí, creo que es la única Que realmente Ah no, varias Hay varias Hay varias Digamos de las favoritas De las favoritas Tiempo de morir Con Jorge Littriana Además un personaje que Como digo Marcó también época Y ha marcado historia En la historia de los personajes Y del cine nacional Sí Sí Y no me costó mucho esfuerzo hacerla Y qué coincidencia entre Milquiades Tiempo de morir Y todas esas cosas Muy detrás de todo eso Siempre está Gabo De todos esos personajes Que a usted le han gustado tanto Y a mí me encanta Gabo Para mí Gabo Yo leo un poco el mundo A través de la manera Como lo interpreta García Márquez Hablábamos de eso De relato de un náufrago Que usted tiene sus recuerdos Sí De mí Yo leía los relatos De un náufrago Cuando le era Gabo No era ser snob Pero bueno Cuando era periodista O sea cuando era Gabo todavía un periodista Y ese niño pequeño Que fue Alaiza Premier En la casa de Nariño Era su hijo único Gustavo Junior Que hoy es un gran actor también Sí Y que ha estado Ahí tampoco lo veo Tampoco lo veo No le pide opinión No No Todo lo contrario ¿Usted le pide opinión a él? No, no Menos ¿Tampoco? Pero usted ha dicho Que lo que realmente Lo ha hecho usted feliz En la vida Y lo cito Es Fue la familia nuclear Desde que nació mi hijo Hasta que se fue de la casa Sí Sí Pero como 20 años Ese fue el momento más feliz Sí Y a esta altura 20 años es un momento Sí Y de resto Y se independizó El Tiempo Como todos los hijos Se independizó Y ya quedó usted Sí Pero volvió Pero volvió Sí Pero se volvió a ir Y volvió con sus nietos No Ya los nietos están grandes ¿Cuántos nietos tiene? Dos Sí Y al mayor es bachiller Este año se graduó de bachiller Ah, ya están grandes Sí ¿Y cómo se siente de abuelo? Mal ¿Por qué? No los ejerzo casi ¿No los ven mucho? No, porque ellos viven por Chía Ah Yo vivo más o menos Como en el centro Entonces la frecuencia de vernos Es corta Es muy poca Entonces estamos viviendo El tiempo De la soledad Porque hace poco Murió su esposa Sí Después de 50 años De convivencia Sí ¿50 años? Es mucho tiempo Es mucho tiempo, ¿no? No, para mí no es mucho Y coincide los 50 años Que compartió usted Con su esposa Margarita Con los 50 años De carrera artística O sea Claro ¿Ustedes se conocieron? En filosofía ¿Se conocieron en la universidad? Sí Sí, sí Efectivamente Y abandoné la filosofía Y me dediqué al teatro Y ella siguió Con su fuente Con su filosofía O sea Que usted construyó Su vida profesional Paralelo Con ese Con esa vida personal ¿Crecieron juntos? Sí Sí, seguramente No, no he podido evaluar Realmente Cómo fue Ese transcurrir Y ese empate De lo familiar Con lo profesional Pero no es fácil Para la familia La vida de un actor ¿O sí? Lo que pasa Es que yo estuve de buena Porque como que El teatro se profesionalizó Muy pronto Es decir Cuando yo necesito Realmente Que la actuación Se volviera un oficio Existía el teatro popular De Bogotá Es decir Que es una manera De hacer teatro crítico Teatro con intenciones artísticas Y a la vez Sobrevivir con eso Pero usted siempre Le mete filosofía a todo ¿Sí? Sí ¿Por qué? Y le mete filosofía A la forma como usted vivía A la forma como usted lleva Esa soledad Y yo digo que le mete filosofía Porque estábamos hablando Que usted ahora está dedicado A otra manifestación artística Que es la pintura La pintura Pero tengo que volverla Un oficio ¿Y cómo está haciendo eso? No ¿Pinta cómo? Espontáneamente Espontáneamente Bueno, pero usted me decía Que usted pintaba Empezaba a hacer esos bocetos Incluso en los libretos Que le llegan En los libretos, sí ¿Sí? Sí, después los amplíos Los detallos Los pasos al lienzo Pero de todos modos Da igual Porque no los muestran Ha hecho muy pocas disposiciones Pero va a llegar un momento En que sí Tiene que volver un oficio Porque ya Mi oficio de actor se acabó Yo no tengo nada que ver Por la edad ¿Será? O sea que ¿A quién? ¿Usted cree que en Colombia La actuación tiene como una fecha de vencimiento? Sí Sí, porque ya hay un momento En que no lo llaman a uno ¿Por qué hace? ¿A qué va a trabajar en televisión? Usted hace cositas Porque hace poco Relativamente poco Hizo una película Además en Hollywood De los 33 Incluso con un actor famoso Como Antonio Banderas ¿Cómo le fue? Bien Bien Porque es que a la hora de la verdad Trabajar en Hollywood Trabajar en Miami En Caracas En Medellín En Bogotá Es lo mismo Es decir Está uno sujeto a los avatares De enfrentarse a unos libretos Más o menos interesantes Pero el comportamiento de la gente Es el mismo Pero ¿Será que valoran más En otros lados La experiencia Y si necesitan un perfil Es más Prefieren su experiencia A poner un actor joven Caracterizado de viejo No, porque ahí si era necesariamente Que tenía que ser un señor mayor Sí, porque era un señor jubilado Entonces Ya me sabía el papel ¿Y cómo le fue con el inglés? Horrible Porque usted no habla inglés No, yo no hablo inglés ¿Y entonces cómo hizo? No, ahí me lo aprendí como un loro ¿De verdad? Yo no sabía que era lo que decía ¿En serio? Pero parece que salió bien Las pocas frases que salieron Sí ¿Quién sabe qué diría? Pero sí ¿Y cómo hacía para...? Bueno, porque era además Una situación realmente extrema La que estaban viviendo Estos personajes metidos Por supuesto Para los que no recuerdan Esto fue una situación realmente Que impactó al mundo entero De esos mineros Bajo tierra Tiene que tener un lenguaje Sí, son muy espontáneos Yo conocí a los mineros de verdad ¿A la original? A mi personaje original Lo conocí ¿Lo conocí? Sí Sí, son gente muy, muy, muy sincera Entonces, bueno Ahí sí hablaban en español Ahí sí era más fácil Como captar el personaje ¿No? No, pero lo que te digo yo Del inglés Mejor dicho Se lo memoriza a uno Y lo dice Así no entienda Qué es lo que está diciendo Pero se dice de tal manera Que no suena sofisticado Demasiado caprichoso Bueno, usted dice que Que está muy solo Que se dedica a su pintura A sus cosas Pero también sé que es Muy dedicado al ejercicio Y también hace yoga Sí ¿Le gusta? Yo no tengo nada que hacer Sí Tengo que hacer yoga Y decir No, y además que tengo que pensar En de qué voy a vivir Y entonces ¿Piensa usted que se va a dedicar A la pintura? Sí Sí, porque ya Ya como me voy a llamar A uno de actor Ustedes que me llamen de pintor Pero a usted Le gusta tanto la actuación Que yo sé que usted a veces Va a hacer papeles De películas de estudiantes Sí No tanto por ser de estudiantes Sino porque Ellos como que Consideran que uno Con las condiciones de uno En este momento Es mucho más expresivo Que un actor nuevo Y lo hacen muy bien Sí Sí, lo hacen muy bien Y ha hecho Los realizadores Cortometrajes y largometrajes Ha hecho, sí Ahora está por verse Una película Un largometraje ¿Qué hizo usted? Naturalista Sí Sí Que trabaje como actor ¿Aquí grabó acá? Sí, aquí Se llama Prisma Y eso lo hace usted Eso no le representa a usted No, pues sí Económicamente Sino que lo hace Porque le gusta Sí Sí No, pero pagan algo Realmente Sí Ahora estoy preocupado Porque no sé de qué voy a vivir Y la pintura entonces ¿Ah? ¿Cuándo vamos a ver Esas pinturas? No, porque la gente Queda con la boca abierta Y dice Eso es carísimo Entonces no se atreven a preguntar No le preguntan ¿Cuánto vale? ¿No? Entonces le toca hacer Una exposición No Para vender Puedo intentar otro oficio Por ejemplo Quiero cantar boleros En un tramilenio Sí ¿Pero a usted le gusta cantar? ¿Canta? No No, pero me tocaría No Pero bueno Pero de pronto la pintura Gustavo Sí Voy a intentarlo ¿Sus amigos dicen Que le gusta la pintura? Sí ¿No? ¿No le pone precio A sus cuadros? No No, pero los precios Los ponen los Los vendedores Los galeristas Sí Lo que pasa es que usted A veces se los regala A los amigos Sí, pero cuando estoy borracho Sí Bueno Podríamos hacer Una lista larguísima De todos esos personajes Maravillosos Que nos ha regalado Gustavo Angarita A lo largo de tantos años Bueno Mencionábamos San Juan Sallago De Tiempo de Morir En la Estrategia del Caracol A Fray Luis Ay, en la Casa de las Dos Palmas Ay, tan chévere Que fue tan linda Que a usted le gustó tanto Porque me volví antioqueño Durante dos años Que le gustó tanto Haber vivido todo este tiempo En Antioquia Pero también volviendo A esa faceta filosófica Y vuelvo a esas frases suyas Usted ha dicho Que el teatro es algo muy vital Y cuando se acaba el tiempo Pues se acaba la actuación Porque ya no hay tiempo Eso lo dijo usted Sí Y hablar de teatro Es inútil Sí Porque sí El teatro se volvió Es decir Cuando uno habla ya del teatro Es porque el teatro se acabó Porque el teatro representa todo Y... Pero para usted Si se acaba el teatro Se acaba la vida No No, porque queda la televisión Y el cine Y queda el cine Así es Bueno He citado tantas frases suyas Gustavo Que yo creo que usted también Podría escribir un libro Filosófico Sí De filosofía, ¿no? Entonces toca El problema de la venta del libro Alguien va a comprar esos cuadros Y alguien va a comprar esos libros ¿No cree usted? Pero le toca a uno Dictar conferencias Le toca ir a... Pero puede mandar al hijo ¿Ah? Pero puede mandar al hijo No, ya no me hace caso Antes sí Verdad Yo no creo definitivamente Que podamos dejar que se jubile Gustavo Vangarita En la actuación Porque es el maestro El ejemplo Y el recuerdo que tenemos Los colombianos de personajes maravillosos Que nos ha hecho llorar Que nos ha hecho reír Y queríamos pues hacerle un homenaje Y agradecerle por toda esa historia Por todos esos regalos Y todos esos personajes Se nos acaba el tiempo a Gustavo Pero qué gusto haberlo tenido aquí Y de verdad Esperamos seguirlo viendo Por mucho tiempo más ¿Yo tengo que decir algo? Sí Si usted quiere No, me encantó estar contigo Y estoy encantado de estar contigo Muchas gracias De verdad que sí Teníamos pendiente Esta entrevista Porque habíamos hablado mucho Hace mucho tiempo Y queríamos por supuesto Tenerlo aquí en el Tiempo Televisión Así que bienvenido siempre Y que vuelva Bueno A ustedes A ustedes Gracias por su sintonía Los invitamos a continuar aquí En la programación del Tiempo Televisión Noticias Bien Explicadas Entrevistas con María Beatriz Echandía Gracias por ver el video Gracias por ver el video